de último minuto una colisión se reporta en la ruta interamericana según se da a conocer dos vehículos colisionan de frente esto sucede exactamente en el kilómetro 166 de la sea uno occidente el dato que dan a conocer precisamente las autoridades en este sector uno de los camiones iba cargado completamente con melones mientras que el otro vehículo también de transporte pesado pues llevaba pues mercadería según se reporta provial da conocer que atiende esta colisión entre dos camiones sobre el kilómetro 166 de la ruta sea uno occidente en el jurisdicción de Nahualá en el departamento de Zorolá está obstruyendo en estos instantes el carril derecho hacia el occidente por favor muchísima precaución al conducir aquí estamos observando que una de las curvas más pronunciadas de este kilómetro 166 pues se reporta este incidente de tránsito aquí también podemos observar cómo están intentando pues limpiar el espacio limpiar la carretera las personas están trasladando la mercadería pues del suelo hacia un camión observamos también como este otro vehículo quedó totalmente destrozada la parte delantera de este transporte pesado así que si usted se conduce en el sector se conduce en el área le recomendamos mucha precaución recuerde los incidentes viales se pueden dar en cualquier momento muchas gracias muchas gracias hasta la próxima